Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper a Yu-Gi-Oh! Duelists of Legacy. Bueno, nos continuamos aquí con la campaña de Brains, ya va quedando menos duelos, tenemos que desbloquear el sobre de cartas que nos falta. Y en este duelo enfrentamos a Ia contra otro personaje que no sé quién será. Vamos a utilizar el mazo histórico. Vea, una carta Altergeist distinta de las que hemos visto. La Doncella Azul, esta es la que utiliza las Bromiestrellas, que nos empiezan a quitar puntos de vida a cada turno por ataques, invocaciones y nos puede destruir cartas boca abajo si no se pueden activar en el turno en el que se utilizan. Bien, nada más empezamos nosotros, pues empezamos bien. El Leviatán de Agua Ignister, una carta Ciberso Ritual. Con el Ritual de AI, si esta carta es invocada por Ritual, devuelves a la mano todos los monstruos con 2.300 o menos de ataque. El control de tu adversario, devuelve la de que esta a todos los monstruos lo hacen en tu cementerio y si lo haces cambia el ataque de ese monstruo seleccionado a 0. Bueno, si encontraras un monstruo Ignister, puedes invocar esta carta de modo especial de tu mano. Sacrificar otro monstruo Ciberso, añade a tu mano un monstruo Ignister de nivel 5 mayor en tu deck y si lo haces hasta el final de este turno, esta carta se convierte en nivel 4. Bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hay aquí. Porque aquí, por ejemplo, tenemos un monstruo Ciberso más un monstruo de enlace. Con eso es con lo que puedes jugar con la polimerización. Bueno, pues un monstruo Ciberso más un monstruo de enlace. O sea que tengo que utilizar todas las cartas que tengo en la mano, básicamente, ¿no? Es lo que me viene a mí a contar. Activar el efecto de esta carta para invocarla. No me queda más remedio porque además tampoco puedo invocar otra cosa. Puedo sacrificar otro monstruo Ciberso para añadir al mando un Ignister, pero me parece a mí que no lo voy a hacer. Así que vamos a invocar de forma especial al Dragon Proxy. Esas dos cartas van al cementerio. Con eso ya tienes al Dragon Proxy invocado. Y ahora activo la carta mágica de la polimerización. Y vamos a invocar al golem este con las dos cartas que tengo aquí. No me sirven para otra cosa. Invoco a mi golem de tierra Ignister y una carta boca abajo. Bueno, le toca el turno al oponente, venga. He gastado todas las cartas que tenía en la mano porque no podía hacer otra cosa. Juega las espadas de luz ocultadora. No te lo pierdas. A ver, bueno, pues vamos a invocar al Manju de las 10.000 manos. Activamos el efecto de Manju. Así que vamos a cogernos esta carta, ¿no? Debes sacrificar monstruos Ignister en tu mano o campo cuyos niveles totales superen el nivel del monstruo ritual que invoques. Entonces, si encontraras un monstruo Ignister cuando este efecto se activa también puedes usar monstruos en tu cementerio desterrándolos. Bueno, pues me llevo este. No puedo hacer otra cosa. Vamos a activar el efecto de la llamada de los condenados para atraer, bueno, pues mira, al Dragon Proxy. Porque no puedo tener al otro. Luego tendría ya un enlace 3. Supongo que para invocar al decodificador hablador, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos invocar. Ahí está, el decodificador hablador. Pues nada, cogemos estos dos. Colocamos aquí. Como está enlazado con otro monstruo, pues ya es un 2.800 que tengo en el campo. No me gustan nada los monstruos de ritual, la verdad, pero nada. Bueno. Utiliza las marincesas. Primer turno de sus espadas de luz ocultadoras. Termina el turno. No me puede enseñar a tomar un Ignister de nivel 4 o menor, excepto Marichi Ignister. Pues vamos a invocarle porque le necesitamos. Activamos el efecto de a Chichi Ignister. Así que voy a traerme este otro monstruo. Que por lo menos le puedes invocar especialmente. Así que activo el efecto de Iyari Ignister. Coloco aquí. Vamos a invocar de forma especial. No, voy a invocar al Dragón Proxy. De momento. Con estos dos. Voy a atacar. No creo que tenga una defensa muy elevada. Y si la tiene, pues mala suerte. El Pez Plantabor. Y por lo menos atacamos con 3.300 puntos. Que esto ya es un golpe bastante interesante. Contra la Doncella Azul. Segundo turno en sus espadas de luz ocultadoras. Con lo cual ya por fin podremos utilizar al Golem de Tierra Ignister. Invoca el Garnapase Tirángulo. Nada. Activa el efecto de Pez Merborg. Y no ha hecho nada. Vamos a invocar por volteo a nuestro Golem de Tierra. Vamos a invocar al Señor Balanceador. Que no es que podamos activar su efecto, pero bueno. Ataco a su monstruo. Ataco a su monstruo. El Virus Infecta Tribu. Tiene el Virus Infecta Tribu. Impresionante. Bueno, pues 1.700 puntos. Y 1.400 puntitos. Venga, le quedan 1.600 puntos. Tiene una carta tapada. Tres cartitas en la mano. Pues nada, vamos a atacar. Ataco con mi Golem de Tierra. Adiós a su planta Borg. Si no activa nada ahora, pues ha perdido. Pues nada. Adiós a la Doncella Azul. Lo que es la primera parte del duelo. Hecha. Ya nos hemos sacado el sobre que nos faltaba, chicos. El sobre nuevo desbloqueado. Bien. Era el último sobre que me quedaba para desbloquear. Y ya empezar a conseguir todas las cartas. Unos cuantos puntos de duelo. Y unas cuantas cartitas aquí a mayor. Bueno, pues muy bien. Vamos a copiarnos un segundito lo que es esto. A ver. Es que no parece que esté bien puesto. Un segundo. Bueno. ¿No me sale o qué? Ahora. No me salía. Bueno, vamos a hacer el duelo a la inversa. Ahora vamos a utilizar el mazo de la Doncella de Agua contra la Ira de Ai. Vamos a ver qué pasa aquí. Qué es lo que hacemos. Vamos a ir segundos para ese robo a mayores que podemos utilizar. Utilizar. Y a ver qué pasa. No me gusta nada el mazo de las marincesas. Invoca a la secretaria de respaldo directamente. Bueno. A ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué hay en el mazo extra. Pues está. La marincesa es a roca veteada. La marincesa. Pues la babosa. ¿No? Monstruo de nivel 4 o menor. Puede ser la marincesa en el cementerio. Excepto babosa azul. Y ahí va tu mano. Luego tenemos este otro. Que es el cáncer ver agudo tindángulo. Que creo que este será de otro personaje. 3.000 puntos de ataque. Y tiene 3 o más monstruos tindángulos con domes diferentes en tu cementerio. Incluyendo garna base tindángulo. Bueno. Tenemos al sable gaya. Si controlas dos o más monstruos. Puedes invocar especialmente. Mientras esta carta está en tu mano de cementerio. Seleccionas un monstruo de enlace de agua. Que controles. Invoca esta carta de modo especial. Lo que voy a hacer. Cuando esta carta es destruida en batalla. Me da el cementerio. Puedes invocar esta carta de modo especial. En posición de ataque boca arriba. Solamente se puede usar. El ala de aurora. Una vez por turno. Bueno. Pues miren. Vamos a invocar al ala de aurora. Voy a atacar para quitarme del medio. A su monstruo. Activo el efecto del ala de aurora. Se invoca. Y además puedo continuar atacando con otros 1200 puntos. Con lo cual vuelve otra vez a activar la secretaria del respaldo. Y aquí ya me quedo un poco en... What the fuck. Sí. Vamos a repetir el ataque. Por lo menos. Eliminamos... Eso. Cuando recibes daño de batalla. De un monstruo atacante de la persona. Mientras tengas tres o más monstruos tindángulos en el cementerio. Puedes destruir el monstruo atacante. Y si lo haces invocar un cancerbero tindángulo de tu deck extra. Vale. Bueno. Vamos a colocar esto. Vamos a poner esta carta también boca abajo. Y el tributo torrencial. Vale. Pues ya está. De momento. Vamos a hacer eso. A ver qué pasa. Bueno. Invoca el Ignister. Significa que... Que invocará... Ah. Invoca una dama. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno. Vamos a activar esta carta. No. No. No la vamos a activar todavía. Ahora sí. Activamos el nido de bicho aguja para mandar cinco cartas de nuestro deck al cementerio. Ahí está el sabueso. Puedes solucionar otro monstruo boca arriba en el campo. Esta carta gana ataque. Igual el ataque original de ese objetivo. Y luego a ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos una marincesa. Vale. Bueno. Pues ahora sí que puedo hacer alguna cosa. Invoco al mandarín marincesa. Ahora voy a invocar Aquí a la babosa azul Malincesa Muy bien Y se coloca aquí Activamos el efecto de babosa azul Malincesa y me envío esta carta A mi mano Vale Ahora puedo invocar De forma especial Esta carta Aquí ¿Quieres activar el efecto de una carta? No Lo que voy a hacer es atacar primero Para que vaya perdiendo puntos Porque al poner más monstruos Malincesa Digo no me va a servir No iba a hacer tanto daño Ahora juego a esta Envío a este Y a este al cementerio Y ya tenemos a la anémona Coral Malincesa Bien Activamos No voy a activar El tributo Activo esta carta Se lo tenemos mostrado con 1500 Que quieras hacer objetivo Con 1500 Pero que es lo que hacía Bueno y lo invocas Es de lo que se trata Y lo invocas aquí Y ahora ya tengo Para invocar a esta Puedes añadir Excepto beteada Le añades a tu mano ¿No? Vale Entonces cogemos esta Cogemos como 2 Y ya tienes aquí Un 2500 Además se activa el efecto Activamos el efecto De anémona coral del cementerio Que nos permite A esta carta Mandarlo a la mano ¿No? Y luego aparte Me cojo otra cartita Que va a ser esta Y viene a mi mano también Y ya está De momento vamos a acabar el turno A ver Coloca a la chichi ignister Lo que le permite Traer otro monstruo A su mano Digo yo Termina el turno No hace nada Uy 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 Cosa más rara Toca aquí otro sabueso Tiene 2 o más monstruos Mientras esta carta Están tomando el cementerio Seleccionas un monstruo De agua en el enlace Que controles Y coloca esta carta A esa zona especial Vale Creo que puedo activar Entonces esta otra carta Seleccionas un monstruo Que controlas ¿No? Espera un momento Empoca esta carta A tu zona A la que apuntes Ese monstruo Ah Menos mal Os digo bueno Todavía no sé Que me iba Que me la iba a liar Ahora invocamos aquí De modo especial Tenemos al sable gaya Pero no voy a invocar Al sable gaya Lo que voy a hacer es Invocar A estos dos Ya tenemos aquí a esta Ahora voy a invocar De forma especial A esta Y activo el efecto De una carta No Activo el efecto De la roca Prácticamente No le queda nada Vale Le quedan solo 300 puntos Así que yo lo que voy a hacer Es invocar Otra De estas Beteadas Cojo a este Para que me sirva Como dos materiales Y este Activo su efecto Coloco aquí Y vamos El efecto De anemona Del cementerio Para devolverme Esta carta Aquí a la mano Pero esto solamente Se puede hacer Una vez por turno ¿No? Vale Ya está De momento Lo vamos a dejar ahí Ya tengo dos monstruos De 2500 En el campo No es que nos vaya a servir De mucho Pero bueno Termina el turno Cosa más rara Puedes invocar Necesitumeno Cementerio Un monstruo De volteo En posición de defensa Boca abajo Excepto ángel Tintángulo Pues que bien Venga Un 2500 Adiós al señor Balanceador Ya no sé El que haga algo ahora Se fastidió Pues ya está Y con eso Vencimos A la inteligencia artificial Chavales Otros 1500 puntos De duelo Tres cartitas Y un deck nuevo Excelente Pues ya está Otro duelo Que hemos hecho Ya solamente Nos faltan Tres duelos Bueno De los dos mazos Me ha gustado No me ha gustado Ninguno La verdad Voy a ser sincero No me ha gustado Ni la mezcla esta De los tindángulos Con los Con las Marincesas Y el mazo Este de la inteligencia artificial Con los monstruos Signister Tampoco es que me llame Mucha la atención Por supuesto Ni que decir Tiene que No me gustan nada Los monstruos ritual Pero bueno Aparte que la baraja No está estructurada Como para sacar Los monstruos ritual De una manera Un poco sencilla Pero vale Ya os digo No me ha llamado Ninguno la atención No sé que os parece A vosotros Dejadmelo ahí En la caja de comentarios Chicos Recordaros que si no Estáis suscritos A mi canal Suscribiros Totalmente gratuito Y además Nos apoyáis un montón Dar un like al vídeo Si os ha gustado También nos apoyáis Muchísimo Y nos incentiváis A que subamos Nuevos vídeos Más contenido Y nos apoyáis Muchísimo al canal Y por último Activad la camadita Para que Youtube Os notifique Cuando subimos Nuevo vídeo Y comentad Que más os ha gustado Más a vosotros Que cartas os ha parecido Más interesante De las que habéis visto Si queréis ver Algún duelo en particular O el uso de alguna carta Nos lo podéis dejar aquí En la caja de comentarios Por mi parte Pues nada Recordaros que tenemos Otro canal hermano Que se llama Keeper Yu-Gi-Oh Que se dedica a analizar Los duelos de la serie De una manera Un tanto dinámica Y divertida Y os dejaré El canal en la descripción Para que os paséis por ahí Y lo echéis un vistazo Por mi parte Nada más Recordaros que seáis felices Y nos vemos En el siguiente duelo Adiós